La barra de búsqueda en iOS 15 de Safari ha cambiado y ahora se encuentra en la parte inferior de la pantalla, al contrario con lo que pasaba en iOS 14, que se encuentra en la parte superior. Esto mejora la usabilidad de la aplicación ya que no tenemos que levantar de dedo hasta arriba y con una sola mano podemos buscar lo que queramos, tanto acceder a la barra como con el teclado deslizando. Bueno, pues esto no le ha gustado a mucha gente y desde Apple han habilitado una opción para poder cambiar la ubicación de la barra de búsqueda. Bueno, pues para poder cambiar la ubicación lo que tenemos que hacer es ir a ajustes, bajamos hasta donde dice Safari y buscamos pestañas. Bueno, pues podemos seleccionar que aparezca en la parte superior o en la parte inferior. Así que si nos gusta esta opción podemos colocarla en la parte superior para así volver a como estaba en iOS 14. Se pone por defecto como en la parte inferior que es la nueva versión de iOS 15. o bien. Gracias por ver el video